Coalición por el Bierzo presenta una moción encaminada a que la Diputación Provincial ceda o transfiera la competencia, sobre todo, de recogida de animales abandonados en el Bierzo. Hemos tenido conocimiento a través de, precisamente, información que se nos facilita por parte de las protectoras que hay en el Bierzo, que esta labor, la Diputación, la sacó a licitación, la lleva una empresa de Valladolid y, bueno, pues esta recogida se viene efectuando en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Ponferrada tiene, como bien ha explicado mi compañero, pues su propia competencia, porque tiene más de 20.000 habitantes, pero todos los ayuntamientos del Bierzo, que son todos menos de 20.000 habitantes, pues tienen este convenio con la Diputación. La recogida se viene efectuando por una empresa Valladolid, los animales, bueno, pues acaban en Valladolid. No hay ninguna queja con respecto a cómo se viene realizando esta labor, pero luego la salida de cara a la adopción y otros trámites, pues es muchísimo más complicada, en primer lugar. Y, en segundo lugar, porque creemos que la Diputación puede pasar esa competencia, la dotación económica, y el Consejo Comarcal asumir con esa colaboración de todos los ayuntamientos, incluso el Ayuntamiento de Ponferrada como referencia, pues esta competencia y dar un servicio aquí en el Bierzo, que es lo que a mí me parece normal. O sea, lo que no me parece normal es, desgraciadamente, cómo se viene haciendo, porque además es la única empresa que ha dado esa posibilidad de poder dar este servicio. Por lo tanto, nos parece que en el Bierzo debería asumir esta competencia el Consejo Comarcal. Esa competencia que venga acompañada, evidentemente, del presupuesto en la parte que le corresponde a los ayuntamientos del Bierzo y por la que sale esa licitación de la Diputación. Y, a partir de ahí, pues el Consejo también poner los medios, llegar incluso a acuerdos y convenios con estas asociaciones, incluso con el propio Ayuntamiento de Ponferrada, que es lo que nos parece más lógico y normal, existiendo el Consejo Comarcal del Bierzo como administración. ¿Cuánto es la oficina económica? Pues la verdad que no lo sabemos. No tenemos el conocimiento porque es para toda la provincia. Entonces, no sabemos cuál es lo que le competiría de ceder esa competencia a la Diputación. Tendrían que ser los servicios económicos de la Diputación quienes, pues lógicamente, hagan ese cálculo. Pero bueno, lo importante al final, yo no creo que sea una cuantía muy grande, pero lo importante al final es qué tipo de servicio estamos dando y cómo se está haciendo. No tenemos queja con ese servicio, al revés, agradecidos de que hay una empresa que lo asuma. Pero creemos que se debe hacer desde el Bierzo y de otra manera.